Preparo un nuevo viaje, empaco dudas y ansiedad Vueltas dan peajes, demoras me dejan atrás Error, enfermo, sin razón Llegas sin ropajes, no has sido grato ver fracasar Tropiezos dan señales, me encuentro en tu caminar Y es hoy el tiempo de los dos Te invito a viajar Que cuentan mis tatuajes, las cicatrices que no borrará Te invento otros paisajes, si quieres andar de más Desde hoy viajemos tú y yo Te invito a viajar 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 Seguro desdespiertos Camino por pasillo del dormido Despidiendo errante caminar Los años grietas y los artificios desfilando logran apañar Retratos tibios, aplausos recorridos, dan abrigo, anestesia, en invalido andar Y si me siento sola, ¿quién puede controlar las horas? Crema el fuego, encende a todo en tu ciudad Y si me quedo sola, ¿quién puede atajar las olas? Estallidos dicen que hoy debo partir Amparo en mis semillas, fuerza días, auxiliando para continuar Noches vacías, hipnotica tarima, empuja arriba y causo estrías, tanto arrastrar Exilio en desérticos parajes, antagónico trono he dejado y parto otro país fundar Y si me siento sola, ¿quién puede controlar las horas? Crema el fuego, encende a todo en tu ciudad Y si me quedo sola, ¿quién puede atajar las olas? Estallidos dicen que hoy debo partir Estallidos dicen que hoy debo partir Y si me siento sola, ¿quién puede controlar las horas? Crema el fuego, crema el fuego, encende a todo en tu ciudad Y si me quedo sola, ¿quién puede atajar las olas? Estallidos dicen que hoy debo partir Te abrazo por mi espalda sin saber si no a quién, aquí estará Estallidos dicen que hoy debo partir El camino por tu espalda sin saber si no a quién, aquí estará Estallidos dicen que hoy debo partir Estallidos dicen que hoy debo partir Estallidos dicen que hoy debo partir La primavera sin saber si no a quién, aquí estará La primavera invade esta ciudad Envuelve sus tenazas Recorre entera a la recatical En forma de coral Transformo el hábito de forzar Respuestas con violencia Retomo el sello de padecer Rencores que no están Y rompe mi pato un agriado pasear El trópico instala su sal Me ahogo entre risas violentas de ansiedad Me pierdo No entiendo este lugar El sol me quema, el negro tafetán Extraigo sus miradas Se aleja el viento para descansar Inverno en su porta Transformo el hábito de forzar Respuestas con demencia Retomo el sello de padecer Dolencias que no están Y caigo sin gracia en la misma latitud Devuelvo el fin de esta luz El trópico dispara Dispara mi paso hasta el altar Me pierdo Si tú no estás Y rompe mi pato Como un agriado pasear El trópico instala su sal Me ahogo entre risas violentas de ansiedad Lo pierdo Si tú ya no estás Tú detrás de mí Yo detrás del sol Corro pronto para guiarte Te escondes Yo detrás de ti Ya me deja el sol No me quedan más preguntas Y te espero Quiero el tiempo entretener Y hacer todo bien Todo Calma Hoy no hay prisa de hacer nada Crucemos juntos nuestras faltas Verte los miedos para creer ¿Qué puede ser? Distinto barniz Orden de aprendiz No estoy No estoy donde siempre has ido Y te espero Quiero ir lento esta vez De hacer todo bien Toda Calma Hoy no hay prisa de hacer nada Crucemos juntos nuestras faltas Verte los miedos para creer Calma Calma Deja a los ciegos ver quien falla No des pretextos a sus vallas No ves que el tiempo quiso creer Que puede ser Tu pulcro jardín Tu mal sabor Puedo regresar Dos segundos, intentaré frenar y no altero el tiempo atrás Fuerza a dominar Cambia el rumbo y sabe dictar su ley y la gravedad El metal, devora sueños al azar Arena responde, acuna el golpe quieta Tu lugar, mi lugar, nadie pudo evitar caer ciegos No avisa el fin, tu lugar, mi lugar, nadie pudo librar su secuestro Ruta y siesta marca, une un puente y historias cercanas Y el río las enloda ¿Quién vio fallas? Se ahoga y enrabea sin salvación Luz y cámaras confunden Espectadores, todo no es ficción Tu lugar, mi lugar Quien decide esquivar al viento Y juega así Tu lugar, mi lugar Quien elige tornar Silencios Tu lugar, mi lugar Nadie pudo evitar caer ciegos No avisa el fin Tu lugar, su lugar Nadie pudo escapar de su rap Y dominación Y Sistema Se ahoga Se vuelve eterno Oh 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 Tu lugar, mi lugar, quien decide esquivar al viento Y juega así, tu lugar, su lugar, quien elige tornar silencios Tu lugar, mi lugar, nadie pudo evitar caer ciegos No avisa el fin, tu lugar, su lugar, nadie pudo librar el encierro De beber y de tener su secuestro Me haces falta más de lo que crees No ha cierto, no sé renunciar Te quise ciega e inconsciente Me asigno el cueste del final No sé el destino de ese viaje No tengo el nombre que me das No llevo nada de equipaje A ser tulano ni mortal No, no puedo compartirme un salvador Sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar Que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que te subes alto Sabes que no hay otra razón Siempre puedo esperar A que estés más cerca Arriesgó penos del infierno Castigos que no llevo bien No hay fechas, no hay aniversarios Festejos que nos dejen ver Ay, si nada nos separará Si nadie sabe, nadie te tendrá Si no tengo nada que tú tienes Solo espero a que regreses No, no puedo compartirme un salvador Sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar Que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que te subes alto Sabes que no hay otra razón Siempre puedo esperar A que estés más cerca Ah, 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 ah No, no puedo detenerte No, no puedo apurarte No, solo puedo esperar No, no puedo convertirme un salvador Sabes que no hay excusas hoy No puedo aparentar Que estoy bien aquí sola No, no puedo pretender que te subes alto Sabes que no hay otra razón Siempre puedo esperar Carles de nuevo Ay, 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 ay Indiano de nuevo Indiano de nuevo Indiano de nuevo Indiano de nuevo Oh Absurda farsa a mi alrededor Escarban sedazos Descansan en su forma de sembrar Temor en sus credos A veces siento que pude evitar Tantas queídas Su fábula de paz El ancla que hoy da la despedida A veces quiero creer en algo más A ver si es de verdad Tanta inocencia cuando lanzan sus miradas A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Qué importa lo que diga Si a veces tú Vuelves conmigo Y a veces tú Eres mi nido Ignoro la insolencia de juzgarme No culpo sus miedos Desarmo mis creencias para hallar Perdona sus rezos A ver si es de verdad A veces quiero creer que salgarán Tantas mentiras El tiempo ha sido fiel en señalar la puerta de salida A ver si es de verdad A ver si es de verdad Y a veces tú Eres mi nido A ver si es de verdad Tantas inocencia cuando lanzan sus miradas A ver si es de verdad A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Qué importa lo que diga Si a veces tú Si a veces tú Me castigan por callar No entiende No entiende El perpetuo fallo de no anunciar ¿Quién viene? Disfraz Que no logro encontrar No entiende Que es un lobo en mi corral No entiende No es un juego Desconfunde su antifaz No entiende No entiende Mi pasado eniga Toda piedad Y se de queda Marcha enferma al pensar ¿Quién cree? Quiere desenmascarar No entiende No entiende De el anzuelo No entiende Que mi silencio Esconde horas de agonía Tomó al despelo Tomó al despelo No hay dos cenas Ya que dormía No entiende La presión Que he dado a ti dar Me castigan por callar Me castigan por fallar No entiende Intenté formar castillo real Sin suerte Sin suerte Disfraz Que no logro encontrar No entiende No entiende Puse un lobo en mi corral No entiende Que mi silencio Que mi silencio esconde horas de agonía Tomó al despelo Tomó al despelo La inocencia Que me olvida No entiende La presión La presión Que he dado vida No entiende No entiende O ir anémica Yorgando las heridas Callar por miedo Hacer más daño A mis filas No entiende El infame Tránsito Seguida Oh 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 No entiende No entiendes Ruedo a tus pies sin corriente en contra Con rigidez han sembrado tu memoria Que temer si abundantes formas han cubierto tus derrotas Si quieres romper el cristal que cuida flores rotas Gira el riel, que tus miedos sigan de paseo en otra vía Mira el riel, mi desvío será hoy tu farol Vigila cuando al revés no cruzaste tormentos Y quebras la ley al fumar espantas mil lamentos Que perder si me entrego transparente y sin cubrir más huellas No detendré, solo iré cuidando mis promesas Gira el riel, que tus miedos sigan de paseo en otra vía Mira el riel, mi desvío será hoy tu farol Vigila ¿Qué temer si te cubro con frondos? Gira el riel, que tus miedos sigan de paseo en otra vía Mira el riel, mi desvío será hoy Gira el riel, que tus miedos sigan de paseo en otra vía Mira el riel, mi desvío será hoy tu farol Vigila No No, no ha sido fácil contener Esta pasión que al verte cree Que Dios nos puede conceder Que Dios nos puede conceder Una salida y ves No es suficiente con querer Es imposible sostener Esta traición que causa heridas Cruel Fue mi destino al conocerte Tarde llego hasta el edén Y solo a dar la despedida Y solo a dar la despedida Y solo a dar la despedida Ay, sé Que no te puedo tener Hoy digo adiós Hoy digo adiós Y tal vez Mañana no quiera estar viva Fue mi destino No, no es suficiente con querer, es imposible sostener Esta traición que causa heridas Cruel, fue mi destino al conocerte Muy tarde llego hasta el edad Y solo a dar la despedida Y sé que no te puedo tener Hoy digo adiós y tal vez Mañana no quieras estar viva Bye Vuelvo envuelve cada paso Pasajes van silando Mi postal seco mural Pavimento incendiado Pasto indomito trepando Quiero ocultar Que crece otra ciudad Verde fiel Muestra su sed Lo conoce bien Pobre niñez Lo me vio crecer Jardín de rey Diferentes Maleza fiel Uh, uh, uh Uh, uh Morán I'm Formas imitando Alfombra floral Cuida a su hogar Dois paisajes van contando Diferente Leia el prado ¿Quién quiere donar? ¿Quién siembra mi ciudad? Verde piel, muestra su ser, lo conoce bien Pobre niñez, no me vio crecer Felícete, diferenciate, maleza fiel Me conoces bien Verde piel, muestra su ser, lo conoce bien Pobre niñez, no me vio crecer Jardín de rey, diferentes Maleza fiel, verde piel Ay, a natar y lar y no Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuesta tanto reconocer Los efectos distraen solo un tramo Tardamente justifico cada estupidez Y no acuso el golpe hasta ver el daño Tregua, tregua, tregua a llegar Los defectos simulo bien Y no pienses que hay orgullo en dar saltos Torpemente me esforcé en convencer Que tu lucidez ignoraría mi tallo Tregua, tregua Tregua, tregua, tregua Tregua, tregua, tregua a llegar No hubo paciencia en entender Que nadie me ha enseñado Como has deseado Que nadie me ha enseñado Que nadie me ha enseñado Que nadie me ha enseñado Imperfecta me mostré Tu sentencia rompe con los plazos Si aún no apuestan Si aún no apuestan Debería reconocer Que es posible Que vuelva a caer a ratos Tregua, tregua, tregua Tregua a llegar Tregua, tregua, tregua Tregua, tregua a llegar Hoy te vas y embargas Todo por lo que he esperado Él lo ha intentado Él lo ha intentado